El del loco, el del loquito que llegó al manicomio, entró el vato, era su primer día en el manicomio, entra güey y lo reciben ahí a toda madre, lo pasan a un cuartito y luego ya lo pasaron a la habitación y en la habitación había otro pinche loco ahí, vas a compartir la habitación con este güey y dijo no, está bien, está grande, no hay pedo. Entró el vato y lo primero que se le ocurrió es decir buenas tardes. Y voltea el loquito que estaba ahí y le dice, ¿qué tienen de vene, les pinches terdes, pendeje? Dijo, a la madre, ¿por qué hablas así? Ese eble ye, pendeje, que le e. No mames, nomás hablas con la e. Eh, eh, te vas de lanza, güey, ¿por qué hablas así, güey? Desde que estuve chiquita, pendeje, desde que estuve chiquita empecé a leer que en la e, que en la e, que en la e y se chingué. No me vinieron las otras bequeles. No, hombre, no mames, güey, ¿y cómo le hacías en el kinder, en la escuela? ¿Eren pede? Eren pede porque la maestra decía, déjame decirles bequeles. Y yo me pereba y decía, eh, 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 no mames, dijo, nomás le atinabas a una, pendejo. No, exactamente, exactamente, me me desesperé, pero que ya me hablé de que en la e y me metí al pinche manicemia. Dijo, no mames, güey, ¿y cuántos años tienes aquí encerrado? Dijera, le veré, es siete verdades que terce, entre las veintine, tengo trece. Siempre decía trece, güey, porque se le salía con madre. Trece. Tiene pura sed, güey, desapendéjense, chingada madre. Oye, pues total, este, le dice, ¿y cómo está aquí el cotorreo? Dijo, ni este, le chingué de, le chingué de, porque te tratan de la pita madre, les decteres, te peguen, sáqueles bequeles, sáqueles bequeles, te peguen, güey. Le que mide, le sepe, fría, 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 fría. El refresco y caliente, este es telemedre. Mañana me voy a esqueper. ¿Te vas a qué, güey? Esqueper, esqueper. Le chingada. ¡Escapar! Ese, esqueper. ¡Vémenes, esqueper, nos gentes! ¡No, no, güey! ¿Cómo me voy a escapar yo contigo si voy llegando? ¡Que te vuelgue medre, pendejé! ¡Que te vuelgue medre! Te estoy diciendo que este le chingué de. ¡Vémenes! Por eso, güey, pero ¿cómo nos vamos a escapar? Fíjate, ya le tengas te de pleniede. ¡Nos vemos, se destrecer de peletes! ¿De qué, güey? ¡Peletes! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, paletas! Ese, peletes de hiele. ¡Chinga! Y de hielo, las pinches paletas. Ese es el pente, pendejé. ¿Por qué? Ven a decir, pinches peletes de este temeñe. ¿Para qué les quieres? Déjeles que se vayan a la chinga. ¡Ah, la madre! ¿Seguro ya lo calculaste? ¡Yeah, pendejé! ¡Viene! ¡Nos vemos, se destrecer de peletes! ¿Por qué? ¡Te sévene! ¡Le sévene! ¿Quién le quité te pez? ¡La sábana! ¡Pongan! No le están poniendo atención, güey. Se me están apendejando. No le están entendiendo la E. Le sévene es la sábana. Le sévene, que en la que te te pez, es blenque. Te sévene. Y mi sévene es que le erqué fe. Nos vamos a ponerle sévenes en la que ve ese. Te ves hacer la peleta de vainilla y vas a hacer la peleta de chequelete. No, le dice el vato, espérate, güey. Pero ¿cómo de vainilla? Si las paletas de vainilla son azules. Dije, güey, una pendejente. Entonces, ¿sabes hacer una peleta de... De queque? ¿De qué, güey? De queque. De caca. No, mames, pendejentes. ¿Viste una peleta de queque? De queque. El queque de lepelmer. ¡Ah, de coco! Sí, de queque. Entonces, ¿sabes hacer la peleta de queque? Y llévese la peleta de chequelete. ¿Ok? Les van a ponerle las sábanas, tienes que querer derechites y derechites. No te me vayas a doblar las piernas, pendeje, porque este es el pele. ¿Ok? Este es el pele de la peleta. ¿Qué? Ya esté. Y le dice, el esdese de la neche. Quien de ye te diga, quérale, pendeje, es quérale, pendeje. No te me vayas a quedar ahí, pendeje, porque te me derrites de la chingada. ¿Qué? No, ya está. Ahí estaban los dos pendejos con las sábanas en la cabeza, güey. Ya listos, a las doce del... Más dieron las doce, compre. Le dice, quérale, pendeje, quérale, pendeje. Y ahí van los dos, güey. Chula madre. No, pues a la mitad del patio los vieron, güey. Los pinches paletotas de este tamaño. A huevo, pues los guardias que estaban ahí en el manicomio, les aventaron la pinche luz, prendieron sirenas. Y el otro cabrón le dice, pérate, pendeje, pérate, 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 pérate. No te mueves, no te mueves, llévale madre a este pedo, llévale madre. Y dice el guardia que estaba en la torre, agarró un altavoz y les grita, agarren ese, demente. Se quita la saba en el vato y dice, demente, ne pendeje, de chequelete.